El barco zarpó por el marejeo, señor, pero no lo pude alcanzar. ¡Maldición, Yevdet! ¡Maldita sea! Encontraré ese barco a como dé lugar, señor. Sí, será mucho más fácil ahora que sé por dónde se fue. Pero ya no queda tiempo para salvar a Mijilar. Yevdet, estamos más cerca que nunca de las armas. Tienes que saber mantener la calma. Es el riesgo que tomaste al empezar. Te dije que tu familia iba a dejar de ser importante. No me repita lo que ya sé. Pero no puedo renunciar a mi familia como no puedo renunciar a mi patria, señor. Señor, ese barco se fue junto con la esperanza para mi hija. Gilal debe ser sacrificada, Yevdet. Tu hija debe morir. Pero me queda una última oportunidad. Y depende de usted. El general Vasily me dijo que son viejos enemigos. Y que tienen deudas pendientes. Pase. Pase. General, llegó de Grecia. Del primer ministro Benicelos. Está bien. Sean breves. Sean breves. Están aquí. Jalí de Edib. También está aquí, Gilal. Le escribimos para que viniera. Y está aquí. Escribió sobre el artículo de Jalí Dikbal. Así que apenas se lo pedimos, no lo dudó. Reunió a toda la ciudad. En la plaza Conec. Ahora, ¿dónde está? Por desgracia, la arrestaron, Gilal. Deberían haberla traído aquí esta tarde. No que yo sepa. ¿Tú estás bien, mi querida? Yo no importo más. Es el periódico lo que importa. Después de que yo... No digas tonterías. Estaremos aquí contigo, Gilal. Escúcheme, el tiempo se nos acaba. Seguirán publicando ese periódico, pase lo que pase. Jalí Dikbal debe mantener la llama encendida. Sí, pero... Gilal, Jalí Dikbal, no sabemos quién es. Jalí Dikbal... Necesito sacarlos de aquí antes de que alguien los vea. Gilal, no estés triste. No te va a pasar nada, ¿está bien? Vamos. Vamos a ver al hermano Meigüet. Nos dejará teniente, ¿verdad? Gracias. Guardia. Denos dos minutos. León. Gracias. Gilal. Todavía hay... Esperanza. Estas días. Señor, que se nos hagan así. Gracias. Bendigo, estoy pensando en un Reguaje. Luis. Que voy a lograr detrás de esta jukeciera. Bien. Sepúrbam. El baía. T facture. ¿La軍ía debe entender? Reyes. Geniao. Que Independ Beast, Superior Superior Superior... Que15, Gracias. Y no van a llorar. ¿Lo prometen? Es una promesa. Palabra de Albano. Pase. ¿El señor me llamó? Estaré aquí esperando a Verónica y a la enfermera. Sí, ¿se puedes llamarles? ¿Por qué hablaron de mí, coronel? Dirige una investigación y cree que se está acercando a usted. Me pidió que lo atrape y lo lleve con él. ¿Tú qué le dijiste? ¿Podría explicarme qué es lo que hay entre ustedes? Preguntaré por última vez, señor. ¿Qué es lo que hay entre ustedes? Vasily dijo que dejaría ir a mi hija. Si lo encuentro, lo llevo con él. Dígame, ¿qué es lo que no sé? No es momento para interrogatorios, Jefdet. Ya te dije que tienes que renunciar a tu hija. Conteste. ¿Cuál es tu intención? ¿No puedes distinguir los lobos de las ovejas, Jefdet? ¿Vas a revelar tu verdadera identidad? O quizás quieres entregarme a Vasily. Sabe que jamás lo haría. Entonces ya sabes, tu deber es más importante. Gilal será una mártir más de nuestra causa. Tu hija tiene que morir, Jefdet. Tu hija tiene que morir. ¿Qué te ha hecho? Tú puedes continuar. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo se trató? ¿Qué te ha hecho? ¿Quién se trató? ¿Qué te ha hecho?